Participamos desde el área de comunicación académica y acompañados por representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Medicina Veterinaria a la localidad de Villa de Soto. También viajamos con un grupo de estudiantes y responsables del taller de robótica educativa y se hicieron estas dos actividades paralelas y simultáneas. Por un lado una charla acercando la propuesta académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los servicios que ofrece la misma y por el otro el taller de robótica con estudiantes del ciclo anterior. Es decir, nosotros trabajamos con quinto y sexto o sexto y séptimo en el caso de las escuelas técnicas y los alumnos de cuarto año participaron del taller de robótica. ¿Y cómo fue la participación de los chicos, la respuesta? Bueno, mira, la verdad es que fue sorprendente la cantidad de jóvenes que fueron. Considerando que Villa de Soto está bastante alejado, diríamos, de Río Cuarto, la respuesta fue muy positiva. Bueno, la organización por parte de la cooperativa de esta localidad convocó a jóvenes de los tres colegios que allí existen y bueno, contamos en total con más de 250 jóvenes participando y conociendo un poco más la universidad. Esto se suma a otros viajes que también están organizando para estas semanas. Exactamente, bueno, en esta etapa del año es como que somos más convocados para participar de este tipo de eventos, de exposiciones académicas. Lo hicimos el 18 en Villa de Soto, ahora el 25 en Villa General Belgrano, también con una linda respuesta por parte de los estudiantes y ahora la semana que viene estamos próximos a hacer otra participación en Buchardo. ¡Gracias!